203 ciclistas conformados en 40 equipos darán cita a la nueva edición de la Vuelta Ciclística Maule Centro, en tres etapas que ha dispuesto la organización para este año. Luego de tener que suspender la realización de la Vuelta por la pandemia, hemos vuelto con más ganas que nunca de llevar esta fiesta del ciclismo a la gente y brindar una gran organización para nuestros ciclistas, comentó Ariel Valenzuela, coordinador general de la competencia. La Vuelta nace hace 16 años con la idea de la familia Valenzuela, ligada al ciclismo por cuatro generaciones, de recordar a los ciclistas de antaño. Nació con el nombre de César Valenzuela Quesada, ciclista de los años 40, que defendió en varias ocasiones la selección de Talca por los polvorientos caminos del país. Dentro de sus hazañas más reconocidas, fue competir en vísperas de una Navidad, 24 horas continuas, en pareja en el desaparecido velódromo del Estadio Santa Laura, en la ciudad de Santiago. El año 2015, por una grave enfermedad, fallece a los 33 años el destacado ciclista talquino y nieto de don César Valenzuela Quesada, César Charlie Valenzuela, como era conocido en el mundo del ciclismo nacional. Esto hizo tomar la decisión de cambiar el nombre, y es como se llama actualmente esta competencia ciclista. La Vuelta no tiene fines de lucro, en un 80% se autofinancia con la inscripción de los ciclistas, el resto son aportes de empresas amigas del ciclismo que nos colaboran para poder realizar una Vuelta de calidad, dijo Claudio Valenzuela, director de la competencia. En el marco de la visita a la región del Maule de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, según unicó oficialmente que el próximo lunes 30 de enero se da inicio a la puesta en marcha del Hospital de Curicó, proceso que será paulatino en cuanto a la atención de pacientes en unidades clínicas. Las autoridades sectoriales y de gobierno acompañaron a ambos personeros de gobierno, tanto en el recorrido que efectuó el subsecretario Arauz por las actuales dependencias del Hospital de Linares y luego por la construcción del nuevo centro asistencial, como posteriormente al sumarse la ministra de Salud en la inauguración del CESFAM de Molina, Chariturzúa, para terminar la jornada con la visita al nuevo Hospital de Curicó. La ministra Aguilera señaló en la oportunidad que la idea de esta visita a la región del Maule era revisar el estado de avance de los proyectos y concretamente en este proyecto de Curicó anunciar el inicio de la puesta en marcha, que es un proceso complejo porque es un edificio enorme. Comenzará el día 30 de enero con la atención de pacientes en los servicios de pediatría, medicina interna, neurología infantil, neurología de adultos, rehabilitación y farmacia. El subsecretario Arauz agregó que este proceso gradual comienza con lo ambulatorio en una primera instancia y termina al final con el traspaso de urgencia y las unidades críticas, como pabellón y la UCI, lo que debe hacerse con una calidad máxima y evaluando paso a paso cómo se ha ido cumpliendo. Una nueva ola de calor es la que se espera para el próximo fin de semana en gran parte de la zona centro-sur del país, lo que incluye a la región del Maule. Así lo dio a conocer el académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riego y Agloquimatología de la Universidad de Talca, Patricio González, quien explicó que el día de ayer tuvimos un evento cálido que alcanzó los 35 grados a eso de las 15 horas en la región del Maule. El día de hoy un borde de un sistema frontal frío que está afectando al sur de Chile llegó hasta la zona central, hasta la región del Maule, generando una llovizna que no va a dar más de dos o cuatro décimas de milímetros, pero el día de hoy se van a evaporar dado que la tarde se va a despejar, por lo cual el balance hídrico sigue siendo negativo. Esto no afecta a ningún tipo de cultivo, ni siquiera aporta los embalses, es una llovizna muy débil, propia de un sistema frontal débil. Lo único positivo es que la lluvia que comenzó la madrugada de hoy limpió la atmósfera del humo que estaba cubriendo gran parte de la zona central de Chile, producto de los incendios forestales que ocurrieron en el secano costero de San Javier, agregó el profesional. El día de mañana nuevamente va a estar despejada la zona central y en el caso del Maule, el viernes, sábado y domingo va a estar afectada por una nueva ola de calor, con temperaturas que van a oscilar entre los 32 y el viernes y 33 el sábado. El día domingo vamos a llegar a los 34 grados de temperatura, por lo que es el riberote de incendios forestales de alto riesgo, ya que las altas temperaturas van a estar acompañadas por vientos entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Finalizó González.